En este evento básicamente somos dos las instituciones que estamos organizando, que viene siendo el CECITE Guanajuato y SOLACIT. Tenemos un país invitado que es Ecuador, que viene con seis proyectos, además de que tenemos participantes de 22 estados de la República Mexicana. Participantes en activo y con competencia en robot, tenemos 750. Son nueve categorías, tenemos de peleas de sumo, que viene siendo micro sumo, mini sumo, mega sumo, sumo lego. Tenemos seguidor de líneas, seguidor de líneas lego, seguidor de líneas con obstáculos. Tenemos la categoría de drones, tenemos la categoría también de laberinto. Los ganadores se llevan la satisfacción de haber ganado el concurso de robot y calibre más grande de México. Además se llevan una acreditación para representar a nuestro México y en unos casos a Latinoamérica. En algún evento internacional como el que tenemos en China, el que tenemos en Austria, en Rumanía, en Ecuador, en Colombia. Significa que ya estamos bajando la robótica a la educación media superior y ojalá la podamos seguir bajando más. Pues es un logro más, un logro más en este año. Estamos cerrando el año laboral y estamos consolidando precisamente en materia de emprendedurismo y alineado a nuestro modelo, que es un modelo científico, tecnológico y también humanista, pues este tipo de integración, verdad, a la ciencia y a la tecnología. Este es un ejemplo para que todos nuestros, más de 37 mil jóvenes que tenemos en nuestro colegio, pues vean como una opción la robótica y una opción en materia también de emprendedurismo. Pues esto abona también a las metas de nuestro Guanajuato Educado. Hemos ganado algunos campeonatos aquí en México, en Guadalajara. Hemos ido a un concurso, bueno yo he ido a Rumanía, pero en mi escuela nuestro asesor ya ha visitado varias localidades del mundo. A mí me interesaría implementarlo en la medicina, sería interesante ver todo lo que se puede lograr con ella. Agradecer a todos los innovadores de este, de estos tipos de concursos que están apoyando a todos nosotros, los jóvenes que queremos sobresalir en esta área. Tengo uno internacional que es el de Infomatrix, del año pasado me parece. Y nada más participaciones, apenas hace 15 días, 3 semanas, fue el de Rumanía, Robo Challenger. Y hace dos años en Robo Challenger, Austria, bien Austria. Nos gustaría que se hicieran más seguido estos concursos para poder tener más acreditaciones. Bueno, no tanto nosotros, sino que pueda haber más oportunidad para las demás escuelas. Sí, ya con llevar a cabo lo que es el seguidor de línea, pero ya a nivel industrial.